¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tienes razón. La culpa no es tuya. La culpa es de la tal Alicia esa que te anda rondando en el cerebro. Ay, ¿qué hora será ya? ¿Y si todavía es de madrugada? Ay, no, no. Perdón, hermano. Sobrino. La llamada que estabas esperando. Oye, oye, oye. No es pitoca, ¿no? No, hermano. Yo no voy a cometer los mismos errores que tú. Te lo prometo. Ay, me te ando de así, tía. Anda, baje peso, pues. Permiso. El alien. Gracias, tío. ¿Ali? ¿Jimmy? Hola, Alesia. Hola. ¿Ya regresaste de tu viaje? Eh, no. No, no. Todavía estoy aquí por Abu Dhabi. Ah, la, 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 la. ¿Qué tal? Ah, la, la, la. Alí, babá. Ah, uy. Sorry. ¿Estás ocupado? Eh, no, no. No. Salí a comprarme un shawarma. ¿Qué hora es allá? ¿Qué hora es? Eh, déjame ver. Estás ocho horas en el futuro. Ocho horas. Eh, son, son las, las tres de la mañana. ¿Y qué haces? ¿Despiertas ahora? Eh, nada, nada. Me dio hambre, pues. Y salí a comprarme un shawarma. Así como en Lima hay sus sanguchones, aquí también hay sus shawarmachones. Ah, qué increíble cómo nos parecemos a pesar de las diferencias culturales. Sí, sí, pues. Todos somos humanos, ¿no? Qué gracioso. Todos somos humanos. Me refiero a que no somos extraterrestres, pues. Qué chistoso eres, Jimmy. Me haces reír. Gracias. Y cuando regresas a Lima, me gustaría verte. ¿De verdad? Sí, claro. O tú no quieres conocerme. Es mi sueño más recurrente. Qué lindo. Entonces, cuando vengas a Lima, llámame, pues. Sí. Sí, sí, claro, claro. Yo te llamo. Estaré esperando tu llamada. Cuídate, Alesia. Ya nos vemos. Un beso. Otro para ti. Jimmy Romay. Chao. La más bella, princesa inalcanzable que todos desean. No hay en el mundo nadie. ¡Lo voy a ver, tío! ¡Sobrino! ¡Sobrino! ¡Aj, sí, sí! ¡Aj, sí! Un beso. ¡Ya! ¡ Mmm! ¡še! ¡Ya! ¡Más!!! ¡Vámonos! Gracias por ver el video.